Un pasaje muy difícil técnicamente también de digitación es la sonata número 7 Prokofé que es la pesadilla de todos los pianistas, este pasaje Otra vez yo empleo, 1, 2, 3, 4 Va cambiando directamente, por lo general siempre se habla de que uno debe de poner siempre el primer dedo después cuando hay notas negras no se puede nunca el primer dedo pero en mi caso yo soy medio subversivo, así que empleo, primer dedo primero primero ah, me salió me salió es difícil una otra digitación más clásica, más ortodoxa la verdad que no sé cuál puede ser, hay muchas pero bueno, ahí está Prokofé hola hola hola